...no se ha formado por parte de Sedena del Mar y con la sociedad, todavía se desconoce, va a haber puentes, va a haber túneles, es una magna obra. Se está buscando una relación mejor y se está avanzando, va a ser una obra magna, muy importante para Tijuana. Y siempre las obras así, enfrentan obstáculos, nosotros estamos construyendo, para el orgullo de todos, de todos los mexicanos, la obra más importante del mundo, el Tren Mayo. 1.554 kilómetros de Tren Mayo, no hay ningún tren así, hicieron uno en Florida, en Orlando, 370 kilómetros, ¿saben cuánto tiempo tardaron? Bueno, todavía ni se termina, 12 años, nosotros vamos a inaugurar ya a finales de este año, o sea, con menos de 5 años, un tren moderno, que se va a desplazar a 160 kilómetros por hora, 1.554 kilómetros. En todo el sureste, en donde están las zonas arqueológicas más importantes de la cultura maya, los vestigios, los sitios arqueológicos más importantes de la gran civilización maya. ¿Qué garantía podemos tener de que en menos de un año el viaducto elevado quede bien hecho? Todas las garantías. Hicimos con los ingenieros militares, más les hablo de dos. Hicimos en dos años, en dos años, el aeropuerto de Felipe Ángeles, de las UEMEN. Ya ese aeropuerto, hoy, es el aeropuerto que mueve más carga en todo el país. Más que el aeropuerto de la Ciudad de México, más que el aeropuerto de Guadalajara, más que cualquier otro aeropuerto. Primero, se hizo ese aeropuerto en dos años. Y el día primero de diciembre, unos días más, vamos a inaugurar el aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Los dos aeropuertos construidos por los ingenieros militares. De los mejores aeropuertos del mundo. ¿Qué garantías hay de que el viaducto de Tijuana se construya con calidad, como lo merece el pueblo de Tijuana? Todas las garantías. ¿Por qué los ingenieros militares son de los mejores del mundo? De los mejores constructores del mundo. Presidente, ¿se pueden quitar citas en los consulados para los migrantes mexicanos? Es un elefante. Ahí interpone la atención a los mexicanos presidenciales. Que lo vemos ya con Alice. Vamos a hacer. Presidente, una pregunta. Presidente. Presidente. Gracias. Gracias.